¡Hola 4Bits! Bienvenidos una vez más al mundo del 4Bit. Estoy muy contenta de estar una vez más aquí con todos ustedes. Después de las vacaciones de verano, que además las alargué porque yo volví el domingo pasado, lo siento. Estaba súper cansada, entonces... Pero bueno, hemos vuelto y ya saben, cada domingo como siempre. Así que el día de hoy es día de reseña. Y el libro que les quiero reseñar hoy es uno que me encantó, me encantó, me encantó. Una novela gótica que tiene muchos toques de misterio. Para mi grata sorpresa me acabo de enterar que tiene una adaptación cinematográfica de la cual hablaremos al final del video. Y el libro del que les estoy hablando es, por supuesto, el cuento número 13. Pero yo creo que es un libro que a 9 de cada 10 personas que lo lean les puede encantar. Pero antes de descubrir el misterio, vamos a lo práctico. El libro está narrado en primera persona. El personaje principal será Margaret. Margaret, que es una relatora de biblioteca, de hecho trabaja en una librería junto a su padre. Es un amante de los libros, pero una verdadera amante apasionada de los libros. Margaret recibió un buen día una carta de una escritora muy, muy famosa llamada Vida Winter. Por Dios, ¿no les encanta el nombre? O sea, Vida Winter. Vida Winter es una gran escritora muy, muy famosa y muy, muy excéntrica. Pero Vida Winter es también un gran misterio porque no le ha concedido el honor a nadie de escribir su biografía. De hecho, Vida Winter siempre miente, entre comillas, acerca de su historia, ¿vale? O sea que la realidad del pasado de Vida Winter nadie lo conoce, excepto pues ella misma. Así que Margaret cuando recibe una carta de esta escritora pidiéndole que sea su biógrafa, primero se siente un poco escéptica porque piensa que será uno de los inventos más de Vida Winter. y después tampoco es que conozca mucho a la escritora, así que se queda un poco en plan, no sé. Corre a la librería, evidentemente, y su padre en la sección de libros así como súper especiales le presta un libro de esta escritora titulado Trece Cuentos. Es una edición muy, muy cotizada. De hecho, los coleccionistas se pelean por ella, etcétera, porque en esta edición titulada Trece Cuentos solo existen doce cuentos. El título del libro, el cuento número trece, hace alusión precisamente al libro este que estamos hablando dentro de la historia. Una vez Margaret decide aceptar el trabajo, va a la casa de Vida Winter y le dice que va a escribir su biografía con la condición de que le cuente la verdad. Así nos centraremos en la historia de este secreto, de este oculto. A partir de este punto, la novela se dividirá en dos tiempos. Uno es el pasado de Vida Winter, que serán los flashbacks o la narrativa que está haciendo Vida Winter, y otro será el presente. El presente en esa casa, el presente en la vida de Margaret, el presente en los problemas de Margaret, el presente y el pasado. En dos historias paralelas, de manera muy bien ligada y de manera muy, muy bien dibujada. Una de las cosas que considero muy importantes del libro es que la autora consiguió darles una carga psicológica muy buena y hay un desarrollo psicológico muy bueno, tanto al personaje de Vida como al de Margaret. Y evidentemente el resto de personajes, los personajes están muy bien realizados. Estamos hablando de una novela gótica que se centra en los personajes de Margaret y de Vida y están muy bien perfilados. Su psicología está muy, pero que muy bien perfilada y muy bien plasmada en el libro. El libro juega con los colores, de repente es como muy oscuro, de repente es muy dorado y de repente es muy brillante, ¿vale? No tiene una trama de oscuridad así completa, sino que va oscilando dentro del misterio a la tranquilidad. Otra cosa que me gustó es la riqueza de las descripciones. Si ya se han dado cuenta, Forbix, a mí los libros descriptivos me encantan. Sin embargo, no me gusta que se peque de ellos y creo que la autora ha conseguido caer en el punto justo de descripciones, en saber hasta qué punto no se hace pesada la historia, hasta qué punto nos regala este mundo para que lo podamos ver y palpar sin que caiga muy pesado para la gente. Sí que tiene defectos porque este libro no es perfecto. Uno de ellos es que no se consigue definir muy bien en qué año transcurre esta información. Sé que lo hacen a propósito porque es una cosa que ayuda a la trama de entrarte dentro de ese contexto y hacerlo todo más entrañado, pero esos saltos históricos que descontrolan al lector no facilitan la lectura y de hecho le restan puntos a la buena literatura. El giro que hace al final es muy bueno y es muy interesante. La intención es muy buena. Da igual si te sorprendes o no te sorprendes al final o si lo intuías pero no lo terminas de saber al final. Está muy bien hecho y también es una manera fácil, rápida y coherente de atar esos pequeños cabos y esas pequeñas grietas en la historia que te quedas con cara de ñe. La película la he visto y está bastante bien. Lo que sucede es que este es uno de esos libros que al trasladarlos a pantalla pierden en lugar de ganar porque sí que hay muchos libros que ganan, pero este sí que es uno de esos libros que al trasladarlos a pantalla pierden y pierden mucho. ¿Por qué? Porque aunque la fotografía es muy buena, las actuaciones están bien, la película está bien, sí que es verdad que este libro tiene una carga de energía muy muy grande. Tiene unas frases muy potentes. El silencio no es el entorno natural para las historias. Las historias necesitan palabras, sin ellas palidecen, enferman y mueren. Y luego te persigue. Tiene muchísimos guiños para los amantes de la literatura acerca de libros que todos hemos leído o que todos queremos leer o que todos amamos o que todos hemos escuchado. La prosa está muy bien elegida. Así que sí, sinceramente creo que este es uno de esos libros que pierden y pierden mucho con la película. Así que yo recomiendo muchísimo más ampliamente que lean el libro antes de ver la película. Y hasta aquí llegamos con la reseña del día de hoy, mis queridos por bit. De verdad te espero que les haya gustado esta reseña y que le den una oportunidad. Sobre todo, si alguien quiere recomendarme algún libro gótico, no olvides dejármelo en los comentarios que ahora tengo un hype con la literatura gótica que no puedo con ella. Así que por favor, ya saben que intento responderlos todos a medida de lo posible. Ya lo único que me queda recordarte es que ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. ¡Adiós!